¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Estos son mis cromos y bueno, voy a enseñar los efectos de todos los cromos. Tengo 85 de todos los ataques, 37 de ataque físico y 30 de ataque de energía, ¿de acuerdo? Tengo un 19% de perforación. La verdad es que he perdido mucho de mejor de todos los ataques básicos. Estaba en 101 y buscando las perforaciones me he quedado en 85, ¿de acuerdo? Voy a intentar conseguir la de Spiderman, lo voy a dejar porque tengo lo de la concentración que lo voy a dejar. Además, encima tengo aquí también mejora de todos los ataques básicos en la última, que eso es una putada. Así que voy a cambiar la de los guardianes, ¿de acuerdo? Ya vengo con la mierda pegada al culo, pero literalmente, porque el tema de los cromos es una jodienda y ya sabéis cómo va el tema, el puto RNG de los cojones. Te puede salir algo bueno como que te sale una putísima mierda pinchada en un palo. Entonces, la putada es que querría tener un 3% más de perforación y así ya pasaría de 19, pasaría a 22, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la cuestión? Que la última estrella, la que me falta, si no estuviera mejor a todos los ataques básicos, ni me lo pensaría. Directamente probaría suerte. Pero estamos hablando de que tengo mejor a todos los ataques básicos, el 9%. Si pierdo eso, paso de 85 y me quedo en 74 de todos los ataques. O sea, sé una puta bazofia, ¿de acuerdo? Pero el que no arriesga, no gana. Así que vamos a intentar, bueno, voy a intentar a ver si consiguiera, bueno, evidentemente, si me saliera azul con todos los ataques, pues ya paja al canto. Pero está bastante complicado que te ocurra eso, ¿de acuerdo? Entonces, me conformaría con, si fuera azul y me sale con ataque de energía o ataque físico, porque antes siempre buscábamos lo que era el tema del ataque de energía, porque prácticamente los grandes metas eran todos ataques de energía. Lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho el tema del juego. Y ahora, pues por ejemplo, para temas de ABX se necesita mucho ataque físico. Pues por ejemplo, pues el caso de Cresten con Valkyria, Osif, el caso de Gamora, Corvus, Kimping, Octopus, Macari, Tina, el que aún sigue usando a Tina y no usa a Bruja. En fin, que ahora es diferente que hace un tiempo en el que solo los más importantes eran energía. Ahora también los físicos tienen una gran importancia y una gran relevancia en el juego. Con lo cual, cualquiera de esas dos opciones me serviría. Si fuera un ataque físico o un ataque de energía con estrella azul, sinceramente me doy con un canto en los dientes. Ahora sí, si no me sale azul, pues me voy a cagar en mi reputísima madre, porque voy a perder todos los ataques y encima no voy a ganar la perforación. Con lo cual, va a ser una putísima mierda. Así que por eso os digo que voy con la mierda pegada al culo, porque la verdad es que voy acojonado perdido, sinceramente. Bueno, bueno, pero como esto es un juego y la cuestión está aquí en entretenerse y en hacer un vídeo entretenido, vamos a ver si va a haber suerte o por el contrario me voy a cagar en mi reputa madre y voy a tener que madrear a Ned Mable, ¿de acuerdo? Así que voy a arriesgarme, voy a arriesgarme y vamos a ver si conseguimos ese 22% de perforación. Porque aparte también quiero hacer una prueba, por ejemplo, he usado a Doctor Octopus, ¿de acuerdo? He usado a Doctor Octopus en una fase 35 de nul con las estadísticas que tengo ahora, ¿de acuerdo? Entonces quiero ver si por un casual me salía la estrella azul pero no me salían todos los ataques, querría ver esa comparativa entre tener un personaje con un 9% más de ataque o teniéndolo con un 3% más de perforación. Sí, marcaría mucho la diferencia. ¿Me serviría para un vídeo? Perfecto, pero si me salen todos los ataques y azul ya os digo que paja al canto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a probar suerte con esta vaina. La verdad que ya os digo que es que voy nervioso perdido, ¿eh? Nervioso perdido porque me da miedo tirar los cromos, los cristales para quedarme con una puta bazofia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir, esto solo tengo 4 intentos, ¿de acuerdo? Entonces estoy también con, me quedaría un quinto intento, si por ejemplo me saliera mal siempre me quedaría la opción de coger el cromo premium que dan esta tarde, ¿de acuerdo? Si no, si me saliera bien la cosa pues evidentemente entonces usaría los tokens para sacar el artefacto de Octopus, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver si hay suerte o no hay suerte, ¿de acuerdo? Vamos a quemar primero el Black Panther este que es una puta mierda de cromo. Combinar creaciones, vamos a elegir una opción, no vamos a cagarla como aquella vez en aquel vídeo que ya es mundialmente conocido el vídeo ese de la cagada que hice con los cromos. Vamos a bloquear los azules, ¿de acuerdo? Porque el que quiero cambiar es el último. 500 cristalazos, me cago en tu puta madre en Edmable. Es que ya podías haber hecho ya, si ya son cromos premiums, hijo puta, no me toquéis los huevos y también me hagas gastar cristales. Pero bueno, esto es lo que hay y no hay más. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por favor, por favor. Buah, que si me salieran todos los ataques de azul, vamos, sería apoteósico. Un azul y energía también estaría muy bien y un físico y azul también estaría muy bien, sinceramente. Fuera de eso, pues bueno, a ver, vamos a hacer la primera. Me tiembla hasta la mano, me cago en la reputa. Vamos a ver, vamos a darle, combinar creaciones, aceptar. Venga, 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 un azul, azul, cabrón, azul. ¡Toma, azul! ¿Qué? Resiste frío, me cago en tu puta madre, cabrón de mierda, hijo de remil, putas. Cago en su reputa madre, qué hijo de puta, qué hijo de puta, qué hijo de puta, qué hijo de puta. ¿Qué hago? Ahora ahí está la cuestión. Es que sería muy, muy arriesgado, sería muy arriesgado con tres cromos, sería muy arriesgado. Bueno, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es, joder, cagarme en mi puta vida, lo que voy a hacer. Bueno, lo que vamos a hacer es, voy a hacer la prueba, como os he dicho antes, ayer estuve probando Octopus en una fase 35. Ahora os pasaré el vídeo. La verdad es que fue mi mejor tiempo, no pude pasármelo por las putas últimas siete barras de vida, que no sé por qué en las últimas siete me petardé al personaje. Y me quedó en la barra vida 1, a punto de, al canto de un duro de poder pasármelo y no pude, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si habiéndole quitado ese 9% de ataque, pero ganado el 3% de perforación, vamos a ver si nos sirve de algo o no, ¿de acuerdo? Pues bueno, voy a dejar aquí, ya no voy a seguir haciéndolo más y voy a ver qué tal se nota, si se nota el cambio o no entre el 2% de perforación, perdón, un 3% más de perforación a cambio del 9% de ataque, ¿de acuerdo? Pues sin más, os pongo el vídeo de Doctor Octopus antes del cambio, o sea, con un 9% más de ataque físico y ahora vamos, y después de ese vídeo vamos a hacer un segundo vídeo, pero en esta ocasión con un 9% menos, pero con un 3% más de perforación. Vamos a ver si se nota el cambio, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto el primer vídeo que he hecho de, como se llama este, de Doctor Octopus con un 9% de ataque más, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión, en este vídeo, lo que vamos a hacer es, con un 9% menos de ataque, pero con un 3% más de perforación. Vamos a ver si se equipara el ataque y la perforación, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. Metemos aquí Doctor Octopus, pim, pam, pum, bocadillo de apu, vamos a darle con todo. Perfecto, vamos para allá, mierda para mí. Aquí me ha atrapado, puta mierda, coño. 3, 5, 4. Cargamos otra vez el CTP. 3, 5, 4. Nos apartamos de los tarcillos, le metemos otra vez, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver, 3, 5, 4. Puta madre aquí, me la ha cedido esta mierda para ti. Vamos otra vez, 3, 5, 4. 3, 5, 4. 3, 5, 4 y perfecto. Pues juraría que ha sido unos segundos por delante, pero luego miraré bien. Vamos a esperar a que dé el saltito. Perfecto, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, ya estamos en la vida 22 de Null. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Vamos a cargar el CTP. Puta madre que te parió. Mira, 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 mira cómo me he quedado. Me he quedado en bragas y a lo loco. Su puta madre. Y recuperamos muy poca vida. Es que recupera muy poca vida el cabrón. Y epa, fil de puta. A ver. Puto veneno de mierda. No estoy yo para que me caiga ningún veneno. 3, 4, 5 y 6. Cambiamos de personaje. Cambiamos a Taxmaster. Puto veneno es de mierda. Me cago en toda la surre puta vida. Aquí en esta fase, tío, los putos venenos me cagan, pero no te lo puedes llegar a ni imaginar. 3, 4, 5. Dale ya con todo. Perfecto. Perfecto. Y ahora ya estamos en las últimas 7 barras de vida, que es donde me quedo siempre. Que es donde siempre me quedo con... Bueno, donde me quedé en el vídeo anterior. Ya os digo que hice un montón de pruebas y fue mi mejor tiempo. No fui capaz de pasarlo. Vamos a ver ahora. Dale caña, dale caña, hijoputa, dale caña. Y patapam. Y he conseguido pasarme en la fase 35, habiendo perdido un 9% de ataque, pero ganado un 3% de perforación. Ya os digo que en el primer vídeo que os he mostrado, sinceramente, hice un montón de pruebas. Estuve jugando muchas, muchas partidas y fue mi mejor tiempo. Mi mejor tiempo fue el que visteis, ¿de acuerdo? No conseguí pasármelo y sin embargo este sí, ¿de acuerdo? Vamos a ir con el veredicto final, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. Bueno, pues ya habéis visto el resultado. En el primer vídeo que mostraba a Doctor Octopus, ahí teníamos un 85% de todos los ataques con un 19% de perforación, ¿de acuerdo? Hemos llegado al final de Jefe Null cuando nos quedaban 53 segundos para finalizar. O sea que de tiempo íbamos sobrados. Lo único que no he podido eliminar la última barra de vida. Me ha quedado un cuarto, o sea, prácticamente ya estaba más que pasado, pero al final, por tiempo, en el que Null se pone invencible y se apuñala y se acabó lo que se daba, pues por eso no he podido pasármelo. Os puedo asegurar que ayer estuve, si no hice 10 partidas, no hice ninguna. Como mínimo, 10 partidas. Y ni una, ni una de todas ellas conseguí pasarme la fase 35 de Null. No por tiempo, o sea, entenderme, tiempo me sobraba porque ya habéis visto que faltaban 53 segundos, pero en la fase última, la fase 7, perdón, la fase 7 no, en las 7 últimas vidas de Null, como que Null se endurece y luego cuesta más pegarle el aventón, ¿de acuerdo? Ahí sí que mi personaje ha petardeado, ¿de acuerdo? Más de 10 intentos y esta fue mi mejor carrera, que estuve casi, casi me faltó un cuartito de vida de la 1 y ya lo tenía. Pero esta fue, ya os digo, mi mejor carrera. No hubo cojones a poder pasárselo. De hecho, las primeras pruebas fueron en un piso 39, también llegaba a la vida número 7 sobrándole, no sé si eran unos 30 segundos, una cosa así, o sea, que también iba de lujo, pero las últimas 7 barras de vida no se las podía pasar, ¿de acuerdo? Se quedaba en 3, 2, y decía yo, me cago en la puta, por eso le bajé del 39 al 35 y aún así tampoco podía pasarse las últimas 7 barras de vida. Entonces, me quedé un poco así, digo, me cago en la hostia y al final digo, pues mira, vamos a probar aquí con el 3% y vamos a ver. Y ya habéis visto, en la segunda partida hemos bajado de 85% de todos los ataques, hemos bajado a 76, ¿de acuerdo? Hemos perdido un 9% de ataque físico, pero hemos ganado un 3% de perforación, hemos pasado de 19 a 22. Y la segunda partida, teniendo menos ataque, pero aumentándole la perforación, con un 22% de perforación, nos hemos conseguido pasar esa fase en la que estaba atascado, que no podía pasarme las últimas 7 barras de vida, ¿de acuerdo? Nos ha sobrado un minuto 20 y lo hemos conseguido hacer. Y con el otro nos sobró 53 segundos y no pudimos pasarlo. Con lo cual, con lo cual, mi veredicto final, basándome en las pruebas realizadas, en temas de jefes, y puntualizo en temas de jefes, la perforación, un 3% de aumento de perforación, es mejor que un 9% de ataque. Estamos hablando de jefes. En ABX o en otras modalidades de juego, como no he hecho la prueba, no puedo hablar. Estoy hablando exclusivamente de jefes. Un 3% de perforación es mejor que un 9% de todos los ataques. ¿De acuerdo? Las pruebas están aquí. No os voy a poner las 12 o 15 veces que haya estado haciendo las pruebas con el otro, porque sería meterle mucha paja al vídeo, pero lo que queda claro es que, tal y como ha quedado la prueba, un 3% de perforación es mejor que un 9% de ataque. Espero que os haya gustado el vídeo, porque yo ya me voy a despedir aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Yo, de verdad, que esta es una pregunta que he hecho a mucha gente. He roto los huevos en el grupo del Iron y en otros grupos preguntando eso. ¿Qué sería lo más conveniente para hablar del tema de cambiar el cromo? El 3% de perforación es un 9% de ataque. Y, sinceramente, era algo que necesitaba contestarme a mí mismo. Espero que para todos vosotros os haya sido de utilidad el vídeo y os haya parecido interesante esta prueba. ¿De acuerdo? Y ya habéis visto el resultado. Pues nada, yo sin más ya me despido. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!